Durante los días 13 y 14 de junio se llevó a cabo en Zacatecas la Asamblea de los Contralores de México, pertenecientes a la región centro-occidente, que incluye al Estado-Sede, además de Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Colima. El evento contó con la participación de los titulares de los órganos estatales de control, secretarios técnicos de la Comisión, así como personal de la Secretaría de la Función Pública. El principal enfoque de la Asamblea fue el fortalecimiento de las medidas de combate a la corrupción y la promoción de una gestión pública ética y transparente. Álvaro Bardales, secretario de Contraloría del Estado de Hidalgo, destacó la implementación del Laboratorio de Control de Calidad y Análisis de Materiales, reconocido a nivel nacional por su capacidad para detectar irregularidades en el ejercicio del gasto destinado a obras públicas. Este laboratorio juega un papel crucial en la detección temprana de irregularidades, lo cual fortalece a las instituciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Además, se presentó el Cuartel General de los Superagentes de Legalidad, una iniciativa interactiva dirigida a la población infantil para promover desde tempranedad principios éticos y valores que prevengan actos de corrupción.